aquí estamos de regreso, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero. Ha pasado algún tiempo, ¿Ah? Se cortó ahí la racha que ya había alcanzado de publicar semana a semana, pero bueno, estuve ahí bastante ocupado con algunas situaciones. Voy a contarles acerca de mi experiencia en Miami, en la Copa América, y también la visita a The Messi Experience, una nueva atracción de Miami que fue realmente increíble, y la coincidencia es que a las dos cosas fui el mismo día, exactamente el día domingo veintitrés de julio. A ver, primero les voy a contar acerca de la experiencia de Messi, que es algo nuevo que han hecho Miami, obviamente Miami quiere sacar el jugo por completo a lo que representa a Lionel Messi, más allá de lo que ha hecho en el club, y bueno, la verdad es que si uno se pone a ver la llegada de Messi, el inicio fue todo fantástico cuando llegó a Miami, jugó ese torneo de Leagues Cup, un torneo que enfrenta a los equipos de Estados Unidos y México, y resulta que Messi hacía goles en todos los partidos, hacía pases, era fantástico, quedaron campeones, todo era alegría, pero ya después en la MLS, que es la liga de fútbol de Estados Unidos, ni siquiera pudieron clasificar a los playoffs, y ahora por ejemplo este año, están ahí, si van a clasificar a los playoffs, pero hay partidos que al equipo le meten seis goles, cinco goles, o sea, definitivamente, uno digamos, disfruta viendo a Messi, pero la verdad es que Messi no tiene nada que hacer en un equipo de esos niveles, realmente, una lástima, pero bueno, ya a estas alturas de su carrera, lo han ganado absolutamente todos, se está divirtiendo en Miami, disfruta ver a la gente fascinada, viéndolo, tomándole fotos, etcétera, así que esta experiencia de Messi, es realmente totalmente recomendable, increíble, fui con mis dos hijos, Costa Frey y José María, con unos amigos, con Warner, el esposo de mi prima Natalie, y su hijito, sus dos hijos, así que disfrutamos de principio a fin, una experiencia súper, es como que, harta tecnología, pues, ¿no? Artísima tecnología, es interactivo, hay así imágenes, videos, fotos, acerca desde los inicios de Messi hasta el final, uno ingresa a este lugar y enseguida uno entra, o sea, Messi te da la bienvenida, así, el holograma de Messi aparece, te habla, te da la bienvenida, de ahí ingresas al primer cuarto, donde te sientes como que estás dentro del ambiente en Buenos Aires, el día que Argentina quedó campeón del mundo, en el dos mil veintidós, así, es impresionante, sientes que estás ahí, o sea, es, la animación está demasiado bien hecha, es realmente imágenes en tres D, así, te sientes adentro de ese ambiente, es realmente espectacular, es lo máximo, ese primer cuarto, ahí hice algunos videos, fotos, todo, de ella como que vas en orden, vas en orden desde que Messi era niño, te muestra los inicios de New World Soul Boys, los problemas que tuvo de salud porque era muy chiquito, etcétera, hacer un video ahí hablando con abuelita, que la abuelita lo consuela, le dice que va a ser, que la abuelita le dice a Messi que va a ser el jugador más grande de la historia, etcétera, después la llegada de Messi a Barcelona, con miles de videos desde el inicio hasta el final, videos así con goles, te los hacen ver de una forma realmente súper real desde todos los ángulos, los goles te los muestran adentro del Camp Nou, hacen un Camp Nou así virtual, y adentro del estadio te muestran las imágenes. Ah, cierto, y además en esta experiencia hay un objetivo que es encontrar los ocho balones de oro de Messi, entonces en cada uno de los cuartos hay una foto del balón de oro, entonces tú con el teléfono tienes que descargarte la aplicación de Messi Experience, escaneas la imagen y vas recolectando los balones de oro, y por cada balón de oro que encuentres, hacen una pregunta, y la pregunta obviamente pues tienes que responderla de forma correcta, te dan, te hacen las preguntas, y hay tres opciones distintas. Preguntas, la verdad, bastante fáciles, si no te las sabes igual, ingresas a Google, y averiguas, y después ya la respuesta correcta, pero súper súper chévere. De ahí también hay un salón donde hay diversos juegos, así, con una pelota, tienes que darte pases, y la pelota tiene que estar dentro de un círculo donde están los puntos, es así con movimiento, ahí se le dieron muchísimo José José María, yo también después jugué también, o sea, puedes jugar hasta tres, cuatro personas al mismo tiempo, te pasas la pelota, te vas moviendo, y siempre la pelota adentro del círculo, de ahí otro juego que es así también como que tienes que mover la pelota, la pelota, o sea, pisa la pelota, y la mueves de un lado para el otro, y te hacen preguntas también acerca de la carrera de Messi, con tres opciones distintas, de ahí el último juego es que tienes que patear a una pantalla, y en la pantalla hay pelotas ubicadas así abajo, en el medio, arriba, obviamente lo más arriba posible te da más puntos, más abajo menos puntos, súper chévere, esos tres juegos son increíbles, de ahí hay un cuarto que es el camerino, en el camerino están cada una de las camisetas que utilizó Messi en su carrera, desde los inicios en Barcelona, hasta el final en el Inter Miami, selección Argentina, están los diferentes números, acá justamente tengo el video para revisarlo, porque la verdad es que me quedé sorprendido, no me acordaba que Messi había utilizado tantos números diferentes desde que empezó su carrera, acá justamente lo tengo para hablar con propiedad de los números que ha utilizado Messi, a ver, a ver, a ver, aquí tengo el video, el primer número fue el número 30, en el 2004, de ahí el 30 también, de ahí pasó al 18, el 18 fue el primer número utilizado con la selección Argentina, de ahí pasó con Argentina al 19, de ahí Argentina el número 15, luego con el Barça el número 10, lo comenzó a utilizar en el año 2008, 2009, ahí ya, claro, con el Barça obviamente, así que con el 10, Argentina, por ejemplo, con Argentina comenzó a utilizar el 10 en el año 2010, justamente fue el año de, ah no, sí, sí, correcto, 2010, el año del Mundial de Sudáfrica, de ahí obviamente con Barcelona el 10, con Argentina el 10, el 10 también con el Barça, obviamente con el 10 siempre ya lo utilizó ya para siempre en el Barça y en Argentina, vamos a ver, aquí está, en el PSG utilizó el número 30 y en el Inter Miami el número 10, así que en conclusión, Messi ha utilizado en su carrera el número 30 en su inicio con el Barça, el 18, el 19, el 15 y el 10, ahí están los números utilizados por Messi a lo largo de su carrera y en el Camerino también aparece un holograma de Messi dando una charla motivacional en uno de los partidos de la selección argentina, realmente todo es súper real, es realmente una experiencia fantástica, recomendada para niños, para adultos, para ser la familia, disfrutamos hartísimo de principio a fin y ya al final está como que el una tiendita, la tiendita, hay todo tipo de artículos, llaveros, jarros, platos, cositas para pegar en la refri, camisetas, calentadores, chompas, suéter, de todo, yo me compré una una revista, una revista, casi casi que revista libro, en papel periódico, hecha por por diario Olé, acerca de toda la carrera de Messi, increíble, es un documento realmente, un tesoro, ahí lo tengo, es realmente espectacular, una muy buena inversión, así que fue realmente lo máximo lo de Messi, llegamos tipo, teníamos, habíamos puesto a las dos y media, sacamos la, separamos la cita, obviamente en la aplicación te piden que escogas una hora, llegamos dos y media, ahí todo perfecto, y dura aproximadamente entre 45 minutos y una hora, increíble realmente, súper, pero súper chévere, los precios muy buenos realmente, creo que aproximadamente 35 dólares por persona, así que disfrutamos al máximo. Ese mismo día, ese domingo 23 de julio, a las nueve de la noche, era el partido entre Uruguay y Panamá, en el Hard Rock Stadium, de, bueno, uno dice de Miami, pero la verdad que era más cerca de Fort Lauderdale que de Miami, realmente súper, súper chévere el estadio, increíble, gigantesco, todo súper bien organizado, nos fue a dejar a Cristina, a Juan Pablo, mi sobrino, que al mismo tiempo es sobrino, ha dejado y compadre, y a mi hijo José María, finalmente José Alfredo es medio somnoliento, no, no, se queda dormido temprano, así que optamos mejor con José Alfredo para ir al Mundial de dos mil veintiséis, un horario más decente, digamos, tipo cuatro, cinco horas tarde, para que disfrute la experiencia al máximo, pero es que inicialmente, en realidad, el partido era a las siete, pero lo cambiaron para las nueve, eso fue una vaina realmente, porque a las siete de la noche sí hubiéramos ido tranquilamente con mis dos hijos, pero bueno, a las nueve, ya como que era un poco más tarde, así que fuimos con José María y con Juan Pablo, entonces, bueno, nos fueron a dejar ahí en carro, caminamos, nos dejaron así en la puerta al estadio, caminamos bastante, porque ahí hay diversas entradas, la nuestra era en la entrada oeste, y nos habían dejado, creo que en el sur, así que dimos la vuelta al estadio, todo tranquilo, súper bien organizado, el ambiente increíble, ahí fue un poco chistoso, porque José María, José María, en realidad, era la primera vez que iba al estadio, José María nunca había ido al estadio, por ejemplo, en Ecuador, nunca hemos ido, ni el Monumental, ni el Capo, ni el Chucho Benítez, así que su primera ida al estadio fue para la Copa América, estaba así, está a la vez, nervioso, emocionado, y un poco asustado, me decía, papi, papi, siento unas cosas aquí en la barriga, papi, es normal eso, yo no estoy seguro, papi, que quiera ir, porque como que en entrar al estadio había así, altísima gente, uruguayos y panameños, ahí todos gritando, todo así, se sentía así el ambiente de Copa América, había algunos que hacían parrillada, ahí todos instalados, ya obviamente muchos ya chupando ahí cerveza, así un ambiente súper festivo, así que estaba medio nervioso José María, pero bueno, ya llegamos después a la entrada, todo súper bien, tranquilo, ahí, sí, sin estrés, ahí hay un detector de, obviamente de metales, ahí pasamos los tres sin problema, las entradas las escanean con el teléfono, ya después fuimos a buscar la ubicación, la ubicación era realmente bastante buena los puestos, a conseguir unos puestos que eran, eran bien cerca de la cancha, pero atrás del arco, atrás del arco, evidentemente es más barato que comprar en el centro, en la mitad de la cancha, a la altura de las, de las bancas, de los dos equipos, obviamente es mucho más caro, las entradas me costaron, cada entrada me costó 120 dólares, obviamente mi idea original era ver a Argentina, Perú, pero los precios eran realmente mucho más elevados, en vez de costarme 120, me costaban creo que 900 dólares, así que dije yo, bueno, vamos a ver Uruguay contra Panamá, igual Uruguay me encanta, a mí, desde toda la vida, me ha encantado la celeste, de hecho, fui con las ganas de escuchar el cántico, soy celeste, soy celeste, celeste, soy yo, y fue lo primero que escuchamos, increíble, apenas ingresamos así, apenas nos ubicamos en los asientos, ya estaban cantando el cántico ahí, los hinchas uruguayos, entonces, bueno, las ubicaciones, como les decía, atrás del arco, pero como que, no, no abajo, 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 sino más o menos, o sea, a una buena altura, que nos permitía tener una visión realmente buena, excelente, de toda la cancha, y además en el estadio hay cuatro pantallas LED gigantescas, en las cuatro esquinas, así que, si no puedes ver bien tú, desde donde estás, en la pantalla puedes ver el partido, así que fue realmente increíble, el ambiente espectacular, de ahí, obviamente, era de esperarse los precios de, 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 la cerveza, del agua, de la cola, del canguil, puta, carísimo, creo que pagamos, la primera compra fueron, Juan Pablo estaba chuchaki, puta, había chupado durísimo el día anterior, así que Juan Pablo chupó nomás, tomó, perdón, tomó, creo que, agua, y yo me compré una cerveza, esa primera compra fue como, creo que, ¿qué habrá sido? 30 dólares, creo, 30 dólares, un agua, y una cerveza, y a la segunda compra fueron dos colas, un agua y un canguil, como 45 dólares, yo había llevado plata en efectivo para pagar, y, bueno, oh, sorpresa, no se puede pagar en efectivo, solamente con tarjeta, así que, bueno, ahí lo mandé a Juan Pablo, con la tarjeta para que compre, pero bueno, la verdad es que ya uno estando ahí adentro, disfruta la experiencia al máximo, que sea 40 o que sean 10, bueno, uno igual termina pagando, evidentemente, que es caro, pero ya, pues, estás adentro de un estadio, y en todo caso, el partido increíble, 3 a 1, ganó Uruguay, muy buen partido, vimos cuatro goles, nos tocó ver un gol en el arco que estábamos, vimos un gol de Uruguay y un gol de Panamá, que incluso el gol de Panamá lo grabé así con el teléfono en vivo y en directo, estaba grabando, así una acción de peligro, y justo terminó un gol, que fue un golazo. De ahí me acuerdo que la gente, un momento, comenzaba a Luis Suárez, jugador histórico de Uruguay, querían que ingrese a la cancha, pero bueno, lamentablemente, Marcelo Bielsa, el director técnico argentino de Uruguay, no le dio chance ese día para que juegue Luis Suárez, de ahí, a ver, en nuestra ubicación, atrás mío, había un hincha uruguayo, bastante especial, digamos, estaba súper, el tipo estaba un fire, estaba así, el tipo, como que sobre, estaba sobre excitado el tipo, no, no estaba en un estado normal, me imagino que había, no sé si estaba drogado, o había chupado, pero en todo caso el tipo estaba así bien exaltado, y yo, o sea, hubo un momento en el cual sí como que me preocupé, dije, chica madre, ojalá aquí no se arme aquí una pelea, entre este uruguayo y un panameño, porque estábamos mezclados, panameños y uruguayos. Entonces, cuando el partido iba uno a cero, ganando Uruguay, los panameños gritaban, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, y este uruguayo, pero qué se va a poder, no se puede, no se puede, ustedes no pueden, ustedes son malos, no se puede, no se puede, cagón, no se puede, cagón. Yo decía, Dios mío, en cualquier momento se ve un panameño y le entra a golpe a este uruguayo irrespetuoso, José María ahí, José María se debería haber escuchado, creo que fue el día que más malas palabras tenía que haber escuchado en toda su vida, pero chica, te juro que era impresionante este uruguayo, ahí me tomé al final del partido un video selfie, sale este uruguayo atrás mío gritando exaltado, pero impresionante, o sea, cada cosa que gritaba Panamá, salía este panameño, a este uruguayo, a refutar, a humillarlos, a denigrarlos, terrible, así, ustedes solo sirven para recoger, para recoger limones y aguacate en el campo, ustedes no sirven para nada, o sea, qué bestia, impresionante, gracias a Dios que no no había un panameño así bravo, gracias a Dios, o sea, más bien habían panameñas más cerca donde yo estaba, una panameña estaba justo al lado mío, o sea, al lado de Juan Pablo, ahí nos mirábamos así con cara de chuta, ella la verdad es que prefería reírse, siempre es mejor, no reír que llorar, prefería reírse a las estupideces que gritaba este uruguayo en pleno partido, ya después en todo caso ha finalizado el partido, esperamos ahí como que esperamos algunos minutos para que el estadio más o menos se vaya vaciando, y al final ya empezamos la salida, entonces ahí el problema era la salida, cómo regresar a casa, mi cuñado vive en Cooper City, que queda más cerca de Forloverdale que de Miami, entonces hay que coger obviamente un Uber, el tema es cómo coger un Uber en el estadio, o sea, la idea era como que salir del estadio y pedir el Uber en media calle, y no sé por qué no tomamos esa decisión, ahí me dejé convencer por mi sobrino, por Juan Pablo, así que pedimos el Uber adentro del estadio, adentro del estadio había como que un lugar así, un mini gimnasio, un complejo de entrenamiento, entonces claro, pido el Uber, le digo al Uber, estoy ubicado justo al frente de este complejo de entrenamiento, y le especificé, adentro del estadio, me dije al Uber, ya bueno, ya voy, resulta que el Uber no podía entrar al estadio, era imposible ingresar al estadio, así que tenía que salir, todo este proceso de enterarme que no podía entrar el Uber al estadio, duró, qué sé, habrá sido una media hora, cuarenta minutos, desde que habíamos pedido el taxi, ya es cierto, en medio de esto, José María se hacía caca, no se aguantaba, José María, papi, no me aguanto, papi, puta, no se aguantaba las ganas de hacer caca, encontraron ahí esos baños así, esas cabinas, esas cabinas así, donde te metes al baño, ya, pues se metió ya al baño José María con Juan Pablo, se demoraron como media hora, no sabía qué pasaba, se demoraban tanto tiempo haciendo caca, no había papel, no sé cómo hizo José María para limpiarse, bueno, en fin, salieron ya del baño, y les digo yo, putz, si el taxi no llega, no puede entrar al estadio el taxi, hay que salir, hay que salir del estadio, entonces ya, salimos del estadio, y ya, y ya le dije al tipo, a ver, estamos en, estamos en, en esta calle, afuera del estadio, y el tipo no encontraba la calle, esto que el otro, bueno, en conclusión, el tipo, el taxi llegó, creo que después de una hora y media, o sea, el partido terminó a las diez y cincuenta, llegamos a la casa, creo que a la una de la mañana, en todo caso, bueno, gracias a Dios llegamos sanos y salvos, la carrera, en vez de costarme treinta dólares, me costó al final cincuenta y cinco, por toda la espera, la demora, y la confusión que hubo, con el tema de adentro del estadio, o fuera del estadio, pero bueno, en todo caso, la experiencia increíble, me encantó, o sea, de ley, que para el dos mil veintiséis, para el mundial, vamos a a repetir la experiencia, ir otra vez a a Miami, a ver algunos de los partidos, hay algunos partidos en Miami, de hecho, hay algunos partidos, son en total como ocho partidos, octavos, hay fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, diecisavos de final también, porque ese mundial va a ser más numeroso, son cuarenta y ocho selecciones en lugar de treinta y dos, así que, de ley, ya, de ley, de hecho, ya uno puede inscribirse en la página de la cifra.com, puedes ya inscribirte, para tener preferencia a la hora que vendan las entradas, así que, de ley, vamos a repetir la experiencia, estoy grabando este podcast, en este día lunes, ocho de julio, un día antes de la primera semifinal entre Argentina y Canadá, el día miércoles, Uruguay, Colombia, el pronóstico desde el inicio siempre ha sido, final, Argentina, Uruguay, campeón, Uruguay, ese es el pronóstico y me mantengo, sin embargo, es indiscutible que Colombia está haciendo una gran Copa América, va a ser un partidazo el día miércoles, Colombia contra Uruguay, vamos a ver, para ser sincero, o sea, si se elimina Uruguay, no estaría tan triste, porque me encanta Colombia, como ya saben, tengo muchos amigos, hermanos, colombianos que quiero mucho, así que, si no es Uruguay, Colombia, súper chévere, y bueno, Argentina, pues, por mi querido amigo Emiliano Kazan, igual siempre uno apoyando Argentina, aunque en este caso prefiero que gane Uruguay, creo que ya le toca a Uruguay ganar un título, aunque claro, Argentina tiene el desafío de lograr la triple corona, ¿qué significa la triple corona? Significa ganar Copa América, Mundial, Copa América, la única selección en el mundo que ha logrado la triple corona es España, joder, tío, ¿qué coño dice, macho? España ganó la Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012, los tres títulos, uno después del otro, así que bueno, Argentina tiene el desafío de lograr esta triple corona, veremos si lo logran, así que bueno, esto ha sido todo por hoy, capítulo número 38, estamos de regreso, seguiremos informando, contándoles historias acerca de mi vida, anécdotas y muchas cosas más del interés de todos ustedes, queridos amigos, les mando un abrazo, que estén bien, nos encontramos entonces muy pronto, ya saben, disfruten la vida al cien por ciento, que la vida es un carnaval, no hay tiempo para reír, no, no hay tiempo para llorar, sino para reír, siempre a reír, como decía Celia Cruz, la vida es un carnaval, ya saben, you know what I'm saying, un abrazo para todos, au revoir, arrivederci, auf Wiedersehen, goodbye, ciao, ciao. Chao.